Y a propósito de WhatsApp, los invitamos a unirse a nuestra nueva comunidad en la que a diario compartimos las noticias de Nicaragua que están marcando tendencia. En esta nueva comunidad, sus datos son anónimos y seguros y no hay contenido spam. Para unirse a nuestra comunidad de WhatsApp, únicamente es necesario que le den clic en el enlace que está en la descripción de este video.